me ha pillado me ha pillado me iba a hacer el truco del pepino y el gato mirad a la colega, la colega está pasando aquí el verano se ve que en su casa no está a gusto y se viene para acá todos los días esto si lo están pasando mal estos son nórdicos no son marcianos esto lo están pasando malamente bueno qué pasa, cebadería qué pasa vamos a ver una cosa aquí creo tú sí que sabes los sitios buenos tú sí que sabes dónde hay que ir a ponerse vamos a ver una cosa el otro día me preguntó un chaval sobre los esquejes de las pitayas y ahora los que estáis empezando lo que no quiero es que os engañéis ¿por qué? porque si vais a comprar esquejes los esquejes que son así como estos todo eso agarra ahí eso si lo plantas agarra es decir, esto este truco este truco que tiene una semana si lo plantas agarra pero qué pasa con eso que te va a tardar tres años en echarte frutos tres años, no uno, tres porque los esquejes tienen que ser viejos estos me los traje el año pasado de un productor comercial en el que era de aquí por abajo y este esqueje tiene tres o cuatro años tienen que ser esquejes viejos en su genética de su planta madre ya lleva el recuerdo o el recordatorio o la genética o como lo queramos llamar que son mayores que son adultos que son productivos y al plantarlo y al echarle ahí ya la planta entera la planta entera es una planta adulta es una planta adulta entonces los esquejes que compréis aunque estén machacados rotos feos no veis este este era de aquí abajo y mirad como está eso no quiere decir que no me lo traiga eso no tiene nada que ver eso lo que quiere decir es que es más viejo que el trueno que lleva allí en la planta un montón de tiempo y lleva cortes machucones de los alambres heridas de poda cortes de haber echado fruta pero eso eso quiere decir que es viejo y ese esqueje hace que la planta entera sea adulta desde el suelo hasta arriba preparado para producir desde el año cero el del año cero ahora llega aquí alguien oye quiero esqueje mira uno, dos, tres, cuatro porque yo puedo cinco yo puedo decir bueno me quedo con estos tres y se lleve estos dos pero es que resulta que esto esto tiene tres meses eso no vale es decir mide 90 centímetros y está duro ya esto es la planta y crece como un cohete y se hace una mata rápido pero esto hasta que no tenga tres años y la mata no veis una flor ¿por qué? porque es inmaduro y por ende la planta entera va a ser inmadura y se tiene que madurar entonces el chaval este que me preguntó y le dije los esquejes nuevos jóvenes no valen porque tienen que estar maduros porque si no no producen estoy empezando ahora y tal por eso digo que para los que veáis este vídeo que estoy empezando con esto que cuando vayáis a comprar esquejes a algún productor o aficionado me da igual que veáis que veáis que son esquejes viejos que son esquejes viejos trozos de planta trozos de planta que sea ya viejos mirad cacho este es el esqueje el cacho este es el esqueje pero esto ya se nota que ha tenido ramas que está gordo está recio maduro lo veis magullado gordo a ver si podéis comprar esquejes que no estén hechos purvos mejor pero fijaros este ya se nota que ha tenido ramas un montón de ramas que se las han quitado aquí un corte de una fruta que sean esquejes viejos viejos cuanto más viejos mejor ya no digo que tengan un año que tengan dos que tengan tres porque eso es difícil ya sabéis y más en plantaciones antiguas pero que se les nota se les nota que son viejos porque se les nota en el grosor que tienen en las cicatrices no veis tienen cicatrices tienen rayas se les nota se les nota que son viejos que no están limpitos como estos que no están limpitos bueno esto porque están manchados de cubre pero tienen un color más claro son más finos veis son más finillos se les nota se les nota que son inmaduros se les nota que son inmaduros no veis como este hay una herida de sol pero fijaros que gordo fijaros que grosos tiene se les nota gordo macizo si repasáis los vídeos veréis que los últimos que me traje los últimos que me traje ahora hace dos meses venían chupados como el papel de fumar venían chupados pero eso es porque de donde me los traje me los cortó el amigo me los cortó y yo como eso sí que da igual porque es que da igual confío en él me los cortó y los tuvo allí un tiempo hasta que pude ir a por ellos se pasó más de 15 días y se deshidrataron pero es igual me los traje y los planté y ya los habéis visto el último vídeo como están estaban deshidratados cuando los planté es igual le hice la punta todavía los dejé que se secaran más da igual agarran pero vamos están deseando como están deshidratados están deseando agarrar ahora se notaba que eran esquejes viejos porque tenían heridas tenían roces cortes y aunque estuvieran chupados la pared estuviera chupada deshidratada se notaba que eran ya esquejes adultos vamos a verlo ahora y ya veréis ¿no veis? llevaron heridas cortes de fruta eso es de una fruta cuando era una rama una fruta puntero en fin este igual ¿no veis este? por aquí ya es que se notan el grosor que tiene cortes de las ramas viejas ¿no veis? y los últimos que me traje mirad los últimos que me traje aunque estaban deshidratadísimos pero se notaba que eran viejos mirad tengo que sacarlo y atarlo que se están cayendo todos mirad ¿no veis? cortes de ramas viejas viejas todo arañados de ellos mismos de las pinchas ¿no veis? y que pasa que estaban chupados 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 pero bueno pero eso porque los tuve cortado allí un montón de tiempo mirad este lo veis cortes y estas ramas nuevas de ahora estas ramas tienen ahora un mes pero no veis como se nota que es un esqueje ya maduro el color que tiene ahora el grosor que tiene el grosor que tiene aquí de haberlo tenido aquí está agarrado y está a crecer ese es el tema ese ¿no veis este? esto hay unas cicatrices uno de sacarlo y al darlo bien porque hasta noviembre y diciembre no lo voy a poner en azul entonces no veis el color la diferencia del color del esqueje a los crecimientos nuevos o veis ahí cortes viejos es decir maduros que repito yo cojo y corto esto y lo planto agarra sí agarra claro que agarra pero en su genética lleva que es maduro por lo tanto la planta que va a salir al agarrar va a ser inmadura entero se tiene que madurar se tiene que madurar y se tira un montón de tiempo madurándose echando y luego pues se pasa un año se pasa otro año resulta que hasta los tres años no veis no no veis una fruta así es que esta galería ah entonces ¿cuándo estos esquejes van a ser maduros para poder cortarlos y plantarlos? que ya me iba sin decirlo ¿cuándo van a ser maduros para poder cortar y plantar? un año mínimo un año lo suyo es dos o tres años con menos de un año voy a tener lo voy a plantar y voy a tener una mato pero no voy a tener fruto veis estos como están de guapo y ya parece que están maduros parece que están pero tienen realmente tienen meses tienen meses tienen que tener un año mínimo ¿eh? ¿lo entendéis? se nota se nota en vídeo no se nota bien pero en directo sí se nota cuando una rama es vieja se le nota porque es que se le nota aunque sea más fina mirad este es el crecimiento nuevo pero no veis color no veis color que no es maduro y esto este que es el esqueje que es más fino es más fino que el crecimiento pero se le nota que es viejo ¿no lo veis? que se le nota que es viejo por aquí cortes raros machucones la pinta que tiene tiene pinta de ser viejo ¿eh? se le nota es que se le nota ¿no habéis visto aquellos del otro invernadero y se le nota? el esqueje es maduro viejo como decimos por aquí viejo si es que he cazabalería me voy que aquí hace un calor que ya me vamos ser felices y pasarlo bien guapetones guapetones y venga nos vemos